Por supuesto que nos sentimos honrados y también comprometidos, pero también responsables de tratar de estar a la altura de la invitación, lo que probablemente va a ser evaluado por ustedes después en el cierre global del evento. Sin embargo, por lo menos desde mi perspectiva, para nosotros, y lo hemos compartido con varios de los asistentes, esta tormenta de ideas y posibilidades de explorar nuevos paradigmas, seguro que ha removido varias de nuestras concepciones y preconcepciones, y yo el día uno ya quería presentar esta ponencia e ir elaborando sobre nuevas dimensiones que van apareciendo como más relevantes. Por lo mismo, me van a disculpar si, por supuesto, que esto solamente refleja una expresión más reducida de la dimensión de las territorialidades en América Latina, básicamente tiene que ver con cómo vincular aspectos globales con dimensiones locales sin pensar en estas categorías como antagónicas o dicotómicas, entendiendo que hay espacios de producción y de diferenciación que también son claras, pero que se pueden seguir a partir de los mismos procedimientos metodológicos. El punto, inevitablemente, me vi, yo diría, preocupadamente inspirado en lo que está ocurriendo en este momento con Patricia. Esta es una imagen que yo saqué del espectador y se ha reproducido, creo que era el movimiento del huracán, probablemente hace 8 o 10 horas, viendo que a esta altura está tocando tierra. Efectivamente, este huracán física, material y emocional a los habitantes de la costa de estos estados y probablemente también del interior, que esperamos sea lo menos grave posible, también, tristemente, me permite ilustrar una dimensión de lo que quiero expresar en esta ponencia, que es cómo algunos fenómenos que ocurren en el espacio global no solamente son fenómenos sociopolíticos o semióticos, sino que son eventos físicos, reales, donde la naturaleza se convierte en un agente y probablemente modifica mucho de nuestros patrones de asociación, nuestras conductas y nuestras emociones, si es que después tenemos que lamentar algunas desgracias asociadas a ello. Entiendo que muchos de ustedes están con algunos vuelos cancelados o corridos, muchos de ustedes deben estar poniendo sus pensamientos en sus padres, en familias o amigos que estén en esta zona. Y por lo tanto, lo que quiero decir, no solamente por usar mi simpatía con la situación dramática que puede estar viviendo la costa michoacana, es también hacer ver cómo estos procesos están constituidos de estos eventos, que no pueden solamente ser resueltos desde el espacio local y el espacio territorial, y sin embargo, los afectan. Este tipo de eventos, ustedes en su teléfono, en este minuto, si lo miran, deben tener información similar. Esto yo no lo busqué, ¿no? Es un aviso de emergencia del Servicio Meteorológico Nacional, que también nos está dando, nos está explicando que este evento es natural, pero también responde a sistemas expertos, responde a tecnología. Es decir, hay procesos que están vinculando lo global con lo local, con lo físico, lo humano y las relaciones que están integradas y que son a veces inseparables. Pueden corresponder a ámbitos distintos. Es decir, ¿qué tiene que ver un evento con los avisos de alerta del Estado? ¿Qué tiene que ver esto con las emociones que nos generan? Bueno, yo creo que tiene que ver, porque tenemos que avanzar hacia formas integradas, de entender la complejidad de las relaciones globales y locales, y los distintos soportes, medios y formas en que se expresan, y que en este minuto nosotros estamos viviendo, de una manera muy benigna por el momento, el huracán, pero a través de estos medios y de las noticias y de otras formas, ¿no? También a través de la lluvia. Es decir, hay elementos que se sintetizan en relaciones que son humanas y naturales, o sociales y naturales, y que tienen mucho que ver con el gran tema de lo que quiero mostrar, que tiene que ver como lo que decía Gabriela hace un rato, la petrocracia, la industria del petróleo, tiene mucho que ver con este paradigma que estamos viviendo, que está llevándonos a una cierta crisis ambiental reconocida, que por supuesto tiene que ver en modos de producción y de consumo vinculados al capitalismo, ¿no? A un capitalismo que se nos expresa como global, pero que también tiene consecuencias locales. El cambio climático, podríamos estar en mayor o menor consenso si el huracán es respuesta o no al cambio climático. Muchos dirán, el doctor Blanco está haciendo una aseveración temeraria, no es meteorólogo para decir que el cambio climático es lo que está provocando el huracán. Pero hay registros bastante documentados del aumento en la intensidad, y no solo la intensidad, el número y la intensidad de los efectos de este tipo de huracanes. Y eso, uno podría decir, ¿serán las estadísticas? O bien, ¿será que queremos fijarnos en una dimensión de un problema que está causando también, llevando ciertas vulnerabilidades a los territorios? Dando un paso hacia atrás, quisiera ver qué significa entonces el aspecto de esta dimensión. Porque todos hemos discutido alrededor, por ejemplo, de la naturaleza del capitalismo como una dimensión global que afecta a los espacios locales. En estos días lo hemos visto. Yo quiero limitar esto entendiendo que el capitalismo y las formas del capitalismo, la hidra del capitalismo, como decía Xochitl el otro día, está detrás probablemente de lo que hoy día conceptualizamos como cambio climático. Es un componente más. Pero quiero ver qué significa esto del cambio climático en relación a la reconfiguración de territorios y que algunos aprendizajes metodológicos para pensar sobre esta relación, metodológicos y también, por supuesto, teóricos. En ese sentido, está la aspiración o pretensión de avanzar desde un paradigma de la universalidad hacia uno de la pluriversidad. Nos pone sobre la mesa el reconocer que hubo una serie de literaturas críticas que quizás han mencionado bastamente. Los enfoques orientados al actor, el giro postestructuralista, el proyecto de modernidad y colonialidad. Y algunos antecedentes anteriores que Alberto estuvo mencionando. La teoría de la dependencia, la educación popular de Eduardo Freire. Es decir, Latinoamérica ha producido conocimiento crítico. Pero, ¿cuál es lo diferencial respecto a ese enfoque orientado al actor postestructuralismo, agenda modernidad y colonialidad? Que pone el acento en el problema del conocimiento como un problema central dentro de las nociones y concepciones del desarrollo que hasta la fecha parecían relativamente cuestionadas y que han sido materia de largo debate y nuestros expositores precedentes lo han manifestado mucho más elocuentemente que yo. Por lo mismo, explorar un paradigma de la pluriversidad, aquí probablemente un mensaje a la distancia para Mario, quizás significa, Mario Blazer, hablar menos de que desde un universo estamos explorando hacia un pluriverso como otra entidad única y estable hacia la que nos movemos, sino más bien como un cierto posicionamiento político del que hablaba hace un rato Carmen, por ejemplo, de cómo avanzamos en una cierta dirección pensando que no estamos buscando un estado final, sino devenires que, inspirados en la pluralidad y la diversidad de nuestras realidades, vayan construyendo múltiples posibilidades. En el momento que se convierta en un pluriverso, se va a convertir en la misma hegemonía que intenta reemplazar, que es la del universo, la universalidad. Por lo mismo, universalidad y pluriversidad, desde mi entendimiento, lo entiendo más como un proceso, no como un estado, no como un puerto de llegada. La crítica postcolonial, la crítica de los enfoques orientados al actor, la crítica de constructivista, la metodología de constructivista que nos permitió situar al conocimiento como un aspecto clave de repensar el desarrollo, fue generando esta idea de la posibilidad de avanzar, de abandonar la noción de desarrollo y de avanzar hacia el buen vivir. Esa es una de las premisas con las que uno podría partir que el paradigma de la pluriversidad nos desafía. La segunda premisa, dentro de muchas posibles y en la que yo me voy a centrar, es también la idea de que el paradigma del pluriverso, los autores que están hablando de la pluriversidad, como decía Octavio, van abandonando una categoría espacial o algunas categorías espaciales que se muevan hacia otras que parece ser el territorio. Entonces el territorio pareciera ser el locus espacial de estas pluriversidades a encontrar. Y yo puse ahí, porque mi propia tesis tenía que ver con cómo en los años 80 se conceptualizó mucho el tema del espacio a partir de las nociones de regiones, todos los trabajos de Pioré y Isabel, las ideas de la especialización flexible y el postfordismo del sistema de clúster, etc. Entender la región como un espacio de coordinación, una unidad económica y administrativa que generaba muchas posibilidades para repensar las relaciones espaciales, aparentemente ya estaría superada por las posibilidades que entrega el territorio, por ser una unidad más flexible, socialmente construida, que intenta superar algunas dicotomías como lo rural y urbano, etc. Una noción, una cierta flexibilidad. Yo agregaría a eso que el territorio tiene también otro componente, nosotros no podemos pensar el territorio en términos espaciales solamente, el territorio también es movimiento. Cuando pensamos en el trabajo de Tim Ingol, uno se da cuenta que el territorio está constituido por la matriz de movimiento que humanos y no humanos que habitan un territorio van tratando de limitar y dar fronteras que son móviles a partir de la posibilidad de uno de moverse en ese territorio. Si a nosotros nos restrigen el movimiento, perdemos territorio. Piensen ustedes en los perros como marcan territorio. Y la posibilidad de los perros y otros animales en marcar territorio tiene que ver con el movimiento, no con espacios físicos muy marcados. Estas reflexiones básicamente las sinteticé en algunas preguntas, que aquí son varias, pero resumido. ¿Cómo el paradigma de la pluriversidad no significa también caer en una especie de provincianismo local o territorial? Y que desconsideremos las relaciones norte-sur y los procesos y políticas emergentes que surgen desde otros espacios que caracterizamos como globales. Por supuesto que entendemos que esos espacios globales tienen sitios de producción de esa globalidad. No es que estemos pensando que hay ahí un espacio global donde ocurren las cosas automáticamente. ¿Cómo se representan y experimentan estas políticas de cambio global? Porque no son solo ya de cambio climático, como voy a pasar a describir, en lugares distantes y distintos, es decir, en otros territorios y en otras comunidades. ¿Cómo eso incide en la vida cotidiana? ¿Qué transformaciones están llevando a cabo? Es decir, el encuentro de lo global y local debe tener algunas pistas que nos permitan hasta qué punto estos procesos son apropiados, resistidos, o cobran significación o sentido para estas vidas. ¿Y qué reconfiguraciones o ensamblajes territoriales produce el encuentro del cambio climático, eventualmente explorando posibilidades de transformación? Vamos a ver hasta dónde eso es posible o no. Perdonen el sentido pedagógico de esta lámina, porque, por supuesto que esto es mucho más complejo, pero me permite, casi con un sentido jurístico, me he permitido hacer mi propia caja negra de interpretación respecto al devenir del cambio climático como proceso sociopolítico. Este proceso sociopolítico tiene, a grosso modo, tres etapas que son absolutamente arbitrarias, pero que básicamente me han permitido ordenar un poco esta discusión. Al mismo tiempo, tiene actores sociales que han participado del proceso de elaboración de estas políticas de cambio climático, cambio global. La primera etapa fue una etapa dominada por científicos y por ecologistas. Todos reconocemos que la elaboración de la idea de crisis ambiental pasa por representar los efectos de la ciencia, los efectos de la industria, en un periodo donde, principalmente climatólogos, con muchos datos, datos muy complejos, intentan reducir esa complejidad en ciertas unidades potencialmente más estables. Ese segundo proceso es el que está representado por estas cajas negras, que son las cosas que sintetizan los acuerdos y los consensos multilaterales sobre el cambio climático. El famoso panel intergubernamental, donde en su cuarto informe se declara, por oficio, que el cambio climático es antropogénico, que hay una señal inequívoca de calentamiento global. La convención marco que permite el desarrollo institucional de acuerdos internacionales, bastante relativizado en su eficacia, por el hecho de que muchos países, que son los mayores emisores, ustedes saben que están en negociación en la COP21 en París, la posibilidad de renovar Kioto, que ya expiró en 2012, y los gases de efecto invernadero con el enemigo público número uno, el CO2. Esta reducción de la complejidad en una complejidad menor significa que olvidamos una serie de relaciones, no solamente que permitieron producir este consenso, sino también algunas razones de fondo que provocan que nos olvidemos cuáles son los enemigos públicos número uno, que tienen que ver cómo nosotros mismos hemos internalizado modos de producción y consumo, es decir, las múltiples, la hidra del capitalismo que decía Xochitl. La hidra del capitalismo somos nosotros en la medida que reproducimos modos de producir y consumir, y no el CO2, que es parte de los procesos vitales que ha estado siempre en la tierra raza. El CO2 es la indicación como la fiebre del niño, nos indica que hay una temperatura, pero ese no es el problema. Ahí el número de actores se multiplica, pero siguen siendo actores institucionales, científicos de ciencia de la tierra, políticos, porque entran los políticos a tallar aquí, como Al Gore y otros que empiezan a asumir protagonismo, y principalmente agentes de mercado que vienen a esto una oportunidad de expandir el capitalismo verde. Son los más rápidos en dar una respuesta eficaz al cambio climático provocando esta expansión. Lo que yo veo, que es más bien, no es probablemente una realidad completa, pero es desde un punto de partida, es que estamos avizorando procesos de democratización de este cambio ambiental global en la medida que entran más actores en escena y que también empezamos a considerar actores sociales y también a algunos agentes no humanos que participan de este proceso. Últimamente los movimientos sociales, la marcha climática mundial del año pasado, las cumbres del cambio climático de los pueblos que se acaba de celebrar, se celebró en 2010, es decir, aumenta la cantidad de actores y por lo tanto las respuestas también se vuelven más complejas. No es solamente avanzar en mitigación, que básicamente le correspondía a los estados y a las corporaciones avanzar en esa dirección, o adaptación, que le corresponde a las comunidades, porque ya que el calentamiento global está acá, las comunidades mejor se adaptan. Este punto de partida respecto a la posibilidad de democratización es lo que nos puso como una posibilidad de trabajar justamente qué ocurre en el nivel territorial y desarrollar una metodología para ir a la casa sociológica del cambio climático y ver qué ocurría en territorio, si había posibilidades de transformación, si la política estaba llegando tal como se estaba generando en nuestros espacios multilaterales, nos fue llevando a conceptualizar, pasar quizás de nociones que para nosotros podían ser más estáticas, como el territorio como una entidad, a dimensiones que se centraran en los procesos de constitución de lo global y local, procesos, por ejemplo, como el de territorialización, que es un concepto clave en el uso de nuestro trabajo. Y en esa dirección fue que elaboramos una cierta metodología porque una vez que fuimos a campo y leímos y nos dimos cuenta que entender el cambio climático sin esta perspectiva global y multilateral, sino desde espacios locales, requería pensarlo de un modo, pensarlo, vivirlo y tratar de conocerlo de un modo más complejo. Y nos dimos cuenta que el tema de cómo conocer era central. Y de ahí sale quizás una cierta, me he saltado todo esto, pero ese es el área donde nosotros levantamos entre 7 y 8 estudios de casos y ahora traigo algunas pequeñas muestras etnográficas que están en la ponencia. Es la región suraustral de Chile y nosotros levantamos con un equipo, por eso básicamente estudiantes de pogrado, casos en distintas áreas que eran de interés para la vida social y económica de estos espacios. Agricultura, los bosques, la producción del agua, energía. ¿Cuáles son esos tres campos epistemológicos? Quizás presentando brevemente algunas notas etnográficas de esto. Estos campos epistemológicos no deben entenderse como campos cerrados, sino que primero está asociado a una literatura que encontramos que está trabajando sobre los temas de cambio climático y las ciencias sociales. Uno es, podríamos decir, la fenomenología del cambio climático que básicamente son estudios que se centran en cómo nosotros experimentamos cotidianamente clima y tiempo que a veces son categorías distintas en función de los distintos lugares donde nos toca experimentar esto. Y lo adaptamos desde nuestras formas de vestir, nuestras prácticas, nuestra comprensión del tiempo y el clima, pero normalmente opera en un nivel individual o grupos o colectivos, pero no más amplio que eso, no a nivel territorial necesariamente. Tiene que ver con la experiencia. Ahí nunca la gente le dice cambio climático del cambio climático, sino que habla del tiempo, el clima y distintas expresiones de esa realidad. Luego una dimensión semiótica, que es toda la producción de conocimiento y la representación del conocimiento del cambio climático que es muy variada, pero básicamente tiene que ver con agentes, agentes del Estado, científicos por supuesto, agentes del mercado, que empiezan a elaborar representaciones del cambio climático porque si cesan de elaborar esas representaciones el cambio climático como fenómeno social deja de existir. Y por lo mismo son grupos que trabajan en sus distintas representaciones. Las ONG también tienen una dimensión cuando vemos WWF con el oso polar como un ícono, es una forma de representar el cambio climático. Y por eso que después hay algo que lo encierra, avanzamos, esto fue a partir de encontrarnos que estas dimensiones no operan como epistemologías estancos, en la dimensión fenomenológica hay signos, hay también representaciones, pero hay una dimensión que quizás las engloba las dos anteriores y al mismo tiempo incorpora una nueva que es el ser y estar desde distintas perspectivas situadas, los mundos de vida y las visiones de mundo, las cosmologías de las que hablábamos le otorgan un sentido al tiempo, a la espacialidad y por supuesto que a esta relación atmosférica que le otorga también una especificidad que no podemos obviar y esa podríamos decir es una dimensión ontológica pero de la cual también hay que generar formas de conocer. Uno podría decir que uno podría entender en ese nivel local de un modo más afinado estas relaciones si es capaz de integrar esa dimensión fenomenológica, esa dimensión semiótica y también expresar esta dimensión ontológica que englobando a las otras dos también tiene alguna especificidad. Yo no sé si alcanzo a leer solamente una viñeta etnográfica para tratar de traer en la ponencia hay tres, trato con esas tres de representar una especie de viñeta de cómo cada una puede ser tratada pero voy a optar por una dado el tiempo que intenta dar esa multidimensionalidad que representa la ontología. El único probablemente problema es que para hacerlo tan sintético algunos de los elementos etnográficos más ricos probablemente se van a perder así que es como una síntesis de la nota. Y voy a poner una fotografía de fondo ahí habían algunas que tenían que ver con agricultura, la constitución de mercados a partir de mercados de carbono donde los pequeños propietarios de bosques mapuches empiezan a representarse como posible partícipe de los mercados de carbono pero voy a leer esta pequeña nota en la gráfica. La educación rural y el cambio ambiental local en escuelas de Panguipuye. Las políticas y programas de educación ambiental en Chile surgieron junto con la creación de instituciones y leyes ambientales en la década de 1990 pero fuertemente influenciadas por los acuerdos internacionales sobre esta materia. El caso presenta los procesos a través de los cuales uno de estos programas el Sistema Nacional se internaliza en tres escuelas rurales de Panguipuye en la zona cordillerana de la región de los ríos en el sur de Chile. El caso ofrece una perspectiva no lineal de las interacciones entre los conocimientos locales, las escuelas y las políticas públicas con el propósito de instalar prácticas educativas ambientales vinculadas al cambio global en el aula y la comunidad escolar. A pesar del avance formal del proceso de acreditación la mayoría de los aprendizajes significativos ocurren cuando los estudiantes y los profesores integran sus conocimientos del medio ambiente en la defensa de su territorio es decir propendiendo el cambio ambiental local en lugar de la literalidad de los libros de texto y la comprensión de complejos procesos climatológicos globales. Esta es una zona que ha estado mapuche que ha estado muy afectada por procesos de expansión de la industria forestal complejo poderoso en el sur de Chile. La notita etnográfica Raíces territoriales de la educación ambiental La escuela unidocente de Doyinco localidad rural ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Panguipuye fue fundada por la iniciativa personal de un dirigente mapuche local hace más de 30 años. En su patio el banderín naranjo que simboliza la acreditación ambiental intermedia de la escuela se mantuvo guisado semana tras semana durante los seis meses de 2013 que duró el trabajo de cambio mostrando evidentes señales de deterioro por los efectos del viento y la lluvia así como por el paso del tiempo transcurrido desde que en 2011 se logró por primera vez la certificación ambiental. Ello ocurrió tras la asesoría de una consultora de la ciudad capital regional Valdivia que realizó esta acción como parte de las medidas compensatorias de la instalación de una empresa hidroeléctrica en la zona. El carcomido banderín materializaba así la historia de un desgastado vínculo institucional entre la comunidad educativa local la consultora la empresa hidroeléctrica y los actores del nivel regional y nacional vínculo que terminó por desterritorializarse con la salida del establecimiento del proceso de certificación cuando correspondía renovarlo en 2013. Detrás de los movimientos de territorialización y desterritorialización institucional de la política pública la aproximación metodológica de investigación acción y el trabajo pedagógico desarrollado junto al profesor y sus estudiantes dejó ver un conjunto de prácticas y discursos de educación ambiental arraigadas en la cotidianidad del espacio escolar que operaban como respuestas autónomas a las transformaciones ecológicas del territorio con total independencia de lo exigido promovido y gestionado por la política ministerial aun cuando los estudiantes no eran capaces de reconocer quién representaba el banderín que flameaba en el patio si participaban semanalmente de la limpieza y cuidado de la escuela y el jardín sabían distinguir los árboles nativos y reconocían las plantaciones como árboles extranjeros responsables de la escasez hídrica que afecta a su comunidad desde hace algunos años además estos estudiantes describen el aprecio que sienten por el lugar donde viven a través de las relaciones que ahí establecen cotidianamente con sus elementos naturales que cantan en la mañana cuando me baño en el río me siento libre son algunas de sus respuestas ante la pregunta por lo que más les gusta de ese territorio por su parte el profesor que por más de 30 años habitó con su familia en esta localidad rural manteniendo su rol desde el origen del establecimiento una escuela unidocente un profesor como para 20 estudiantes de distintos grados y como tal siendo reconocido como relevante para la historia de la comunidad se ha ocupado de narrar a sus estudiantes los cambios físicos que ha experimentado el paisaje de incentivar la reforestación con especies nativas y de adecuar algunos de los contenidos exigidos por el nivel central ministerial para generar la reflexión y crítica de los estudiantes respecto a los cambios ocurridos en el territorio por un lado de determinados espacios educativos formales se potencian las relaciones entre escuela y territorio local en la medida en que se reconocen e imponen en práctica los conocimientos previos de los estudiantes y sus familias respecto a las transformaciones ambientales y socioculturales locales durante los procesos de aprendizaje por otro lado el rol del profesor puede sobrepasar el ámbito escolar cuando fomenta procesos de aprendizaje basados en su propia experiencia como habitante local vecino y testigo de la historia de la comunidad estos modos de ejercicio autónomo de la política pública dan cuenta que en algunas comunidades educativas aunque no existen los recursos o no existe el interés de validar las prácticas de educación ambiental por la vida oficial o institucional estas últimas si aparecen como iniciativas significativas y permanentes en el tiempo basadas en las observaciones y reflexiones críticas respecto a las transformaciones del territorio que en muchos casos ocurren como consecuencia de las relaciones de poder asimétricas que también se territorializan lo voy a dejar aquí porque sé que estoy extendido en el tiempo muchas gracias